Bueno, el día 7 de diciembre del año pasado, fui arrestado con el pretexto de haber cometido el delito de flagrancia. Acá no hubo ninguna flagrancia, toda vez que yo conducía a mi familia a la Embajada de los Estados Americanos para poner a buen recaudo a mis hijos y a mi esposa, acompañado de mi escolta en la movilidad y en el cofre del mismo despacho presidencial, acompañado de mi doctor Aníbal Torres para volver al despacho presidencial. En ese momento he sido apresado y violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y a un debido proceso, dispuesto por la Fiscalía de la Nación, que el día de hoy es de público conocimiento, que hoy se demuestra con los hechos de una líder de una presunta organización criminal planeado con los altos mandos de la policía y con cierto grupo de congresistas. ¿Por qué? Para acabar con mi gobierno y con mi gestión. No, porque no pertenezco, según ellos, a esta élite o no están de acuerdo con mis orígenes o mi procedencia. Señor magistrado y señores, señores magistrados y señor presidente, para ser candidato y para asumir un mandato del país, he tenido que solicitar licencias sin gozo de remuneraciones como maestro, cumpliendo con 24 años de servicio como profesor nombrado, para cumplir como presidente de la República, servir a mi país por un mandato constitucional y luego de cumplir mi mandato, retornar a mi institución educativa. Yo no vi a la presencia de la República como una oportunidad laboral, como se ha hecho históricamente, que se buscan estos espacios para ser presidentes o congresistas de la República. Yo no vi a la presencia de la República.